En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Martes 3 de septiembre del 2019. Tenemos el día de El Caminante del Cielo Magnético, Hun Ben. El quino día número 53. Tenemos una luna creciente. Días de creatividad, de pulsar alguna intención que tengamos. Y comenzamos una nueva trecena maya u onda encantada. Trece días en donde el propósito lo marca Ben, el Caminante del Cielo. El Caminante del Cielo es el glifo maya número trece. Y el Caminante del Cielo es la energía de Cuculcán, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La serpiente se refiere al plano terrenal. Emplumada el ave es el plano espiritual. Por lo tanto, el Caminante del Cielo nos invita estos trece días a unir el cielo con la tierra. Hacer esa unión, ¿cómo la hacemos? Con nuestra transformación personal. A menudo con buenas intenciones queremos ayudar o salvar a los demás. Salvarnos a nosotros mismos. No somos responsables de nadie más, más que de nosotros mismos, de nosotras mismas. Si tienes hijos, los ayudas cuando son pequeños, pero ellos tienen su camino. Es importante estos trece días, el explorar los espacios. Trece días que son excelentes para viajar. Si tienes planeado visitar algún espacio exterior, viajar, hazlo. Te va a brindar entendimiento. Te va a brindar conocimiento. El Caminante del Cielo es una energía espiritual. Es una energía que está en la búsqueda. Crea su propia experiencia. Las personas con este sello son espirituales. Son personas que la tendencia son curiosas. Investigan. Exploran constantemente. El espacio más importante para vigilar no es afuera. Es adentro. Es nuestro espacio interior. Es nuestra mente. El trabajo con la mente es un trabajo continuo. No es como que tomo un curso de poder mental de un fin de semana y ya controlo mi mente. No. Hay que vigilarla. Primero observar los pensamientos. No somos los pensamientos que tenemos. Somos la conciencia, el observador que escucha todos esos pensamientos. Y la mayoría de las personas, la mente es muy activa. Hay personas que literalmente no pueden dormir por una mente activa. Tantos pensamientos. El caminante nos recuerda que tu mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Nadie te puede dañar tanto como tu propia mente. Hay que manejar la mente. Observarla. No luchar contra ella. Practicar meditación. Pasar tiempo a solas. En un estado creativo nos ayuda a manejar la mente. Porque la mente le gusta irse al pasado o al futuro. No se identifica con el aquí y ahora. Y la mente crea un ego. Una personalidad con la cual nos identificamos. Y sentimos que nuestro valor depende de las posesiones. Entre más poseo, más valioso soy, más valgo. Son los títulos, el dinero. Los mayas nos recuerdan que esta experiencia es un maya. Una ilusión. Es transitoria. Este es el verdadero sueño. Este es. Sentimos que esta es la total realidad. Pero no. Es un sueño. Es transitorio. El espíritu es eterno. Pero el alma. El espíritu encarna en un cuerpo físico. El cuerpo físico lo dejamos eventualmente. Liberar creencias que nos limitan. Trece días. No vemos las cosas como son. La vemos como somos. Dependiendo nuestras creencias. Cuando nuestras creencias cambian limitantes. Cambia nuestra vida. El desafío lo marca el mago. Tono 2 con el mago. El mago glifomaya número 14. Aquí vamos. Sería el segundo peldaño en esta onda. El mago nos recuerda la temporalidad. ¿Qué es la temporalidad? Ser atemporal es vivir el momento presente. El aquí y ahora. Ese es el único momento. A menudo vivimos constantemente en el pasado. O en el futuro. Nos perdemos lo que está pasando. Es como si estás viendo este video. Pero estás pensando en lo que fue. En lo que tienes que hacer. En por qué te hicieron esto. ¿Cómo te trataron? Al final no entiendes. Vivir el momento presente. Y requiere vigilar. La mente. Para estar más conscientes. Porque vivimos más del 95% de nuestra vida inconscientemente. Y mucha gente no lo va a creer. Porque se creen conscientes. Pero no es así. Reaccionamos a la vida. Inconscientemente en vez de responder. Otro de los desafíos del mago. Es la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad. La integridad. Es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Hacer. Lo que sentimos es correcto. Aunque nadie nos esté viendo. Y estos 13 días es un desafío. Porque decimos. Pensamos una cosa. Decimos otra. Y hacemos otra. Activamos el servicio con. El águila. Men. Glifo maya número 15. Aquí iríamos en esta onda. En esta trecena. Y el águila. Y el águila es la visión. Nos recuerda elevar nuestra visión. 13 días. Nos recuerda que cuando cambiamos la forma de ver las cosas. Las cosas cambian de forma. A menudo nos enfocamos cuando hay una situación densa. La mayor parte del tiempo. En el problema. 80% en el problema. Y 20% en la solución. Cuando cambiamos nuestra manera. Vemos diferente. Y nos enfocamos. 80% en la solución. Y 20% en el problema. Todo cambia. Tono 3. Con el águila. Brindar servicio. 13 días. Brindar servicio. Ayudar a alguien que te pide apoyo. Ayudar. O sea. Tenemos dones especiales. Apoyarlo a los demás. Sin esperar un interés económico. Aprender a decir no. Es importante aprender a decir no. Porque nos puede costar. Y una de las mejores maneras para sufrir. Es el no poder decir no. Y decirle sí a todos. Y tratar de complacer a todos. Es imposible. Se define con la energía de el guerrero. Sí. Glifo Maya 16. Y el guerrero nos recuerda. Que la mayor batalla que enfrentamos. En esta experiencia física. No es afuera. Es adentro. Es con nosotros mismos. Trascender el ego. Esa personalidad que nuestra mente ha creado. Con la cual nos identificamos. Es como mucha gente por ejemplo. Se identifica con su carro. Hay carros que son bien incómodos. Deportivos. Pero cuando yo me identifico. Y es un carro valioso. Creo que como toda la gente. Guau que carro. Mira aunque vaya yo bien incómodo. El ego es me siento especial. Valgo porque miren. Tengo este carro que casi nadie tiene. Por lo tanto soy especial. No te llevas nada. No te llevas nada. Despierta. El tonal 5. En esta onda encantada. Número 5. Reunimos los recursos. Con la energía de la tierra. Conectándonos con la tierra. Glifo Maya número 17. La tierra nos invita a sentarnos en la naturaleza. Como un chamán. Como una chamana lo haría en un bosque. Es la más grande maestra y sanadora. También prestar atención a las señales que se nos brindan en nuestro camino. Esas aparentes casualidades son sincronicidades. Las cuales poseen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Eso es si estamos en el aquí y ahora. Equilibramos, organizamos con el espejo. El espejo refleja lo que es. No miente. Nos recuerda que la vida es un salón de espejos. Y que nuestras relaciones son espejos que no reflejan nuestro espejo ahumado. Nuestras sombras. Aquello que me molesta de los demás es algo que estoy reflejando y poseo. Especialmente en la relación de pareja. Su propósito no es hacernos feliz. Es hacernos conscientes. Brindarnos entendimiento de nuestras sombras. Sintonizamos con la tormenta. La tormenta Kahuac. Nos invita. Es el cambio. Recordándonos que la vida es cambio. Acabamos de pasar con el espejo. Un portal de activación galáctica. Mantener la paz y armonía. Y la tormenta nos recuerda que la vida es cambio. Que lo único constante en la vida es el cambio en sí. Y a menudo nos aferramos y nos gusta mantenernos en una zona de confort, de comodidad. Que nada me moleste. Pero los cambios de la tormenta se dan para acelerar procesos de nuestra transformación personal. No somos los mismos después de la tormenta. Harmonizamos con integridad con el sol. Ajao. La iluminación. Glifo Maya número 20. Iluminarnos. Despertar. Despertar porque la mayoría estamos todavía dormidos. No por tener los ojos abiertos quiere decir que estamos despiertos. Estamos inconscientes. Creemos ser el cuerpo. Nos perdemos en el maya. Aprender a poner límites. Es algo importante. Con ciertas relaciones. La gente nos trata no como los tratamos, bueno o fuera. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. Yo cuando no vibro con alguien o eso, antes trataba de cambiar a la gente según yo. Ahora simplemente me separo amorosamente. Les deseo lo mejor y cada quien su camino. Se pulsa la intención con el dragón. Imish. Glifo Maya número 1. Y el dragón es la nutrición, la confianza, el nacimiento. Confiar en nuestro camino. Nada nos va a faltar. La mente le gusta irse al futuro y preocuparse. La preocupación básicamente es la mente yéndose al futuro imaginándose la peor situación que puede pasar. Y la mayoría estamos así. Confiar. Ahora confiar no quiere decir me voy a dormir o hago nada y espero que toquen la puerta y me traigan las cosas que necesito. No. Camina tu camino con un corazón abierto y nada te va a faltar. Se pulsa, se realiza, se da la manifestación con el viento, ik, glifo maya número 2. El viento es el aliento divino. Y cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras, se relaciona a la comunicación. Comunicar, prestar atención a lo que vamos a decir. Porque la mayoría no pensamos bien antes de hablar. Hablamos del ego, etc. Y luego nos arrepentimos. Liberamos con la energía de la noche. Ese oscuro misterio que nos brinda akbal. Que nos brinda entendimiento, descanso, guía. Cuando entramos en un estado profundo de sueños son viajes astrales que hace el alma. Los sueños nos brindan información guía de cómo estamos vibrando. Y a menudo a nuestro lado de noche aparece nuestro sueño. Tiene que ver mucho con el inconsciente. Y bueno, cooperamos con la semilla KAN, glifo maya número 4. La semilla representada por el grano de maíz. Y se tiene un portal de activación galáctica. Mantener la paz y la armonía. Y la semilla es el potencial de romper esas cáscaras que nos limitan. Nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras. Se limita a sí misma y a los demás. Y bueno, se trasciende. Ese explorar, ese liberar creencias, vigilar la mente, el viajar. Encontrar esas respuestas con la serpiente. Glifo maya número 5. Aquí terminamos la trecena maya. Y luego empezaríamos la del enlazador de mundos. Y bueno, la serpiente nos invita a prestar atención a la energía sexual. Nos invita a prestar atención al cuerpo físico. El cuerpo habla. Nos invita a responder conscientemente a las situaciones de la vida. En vez de reaccionar inconscientemente como la mayoría. Nos invita a elevar nuestra serpiente interna. Nuestra Kundalini. Y a disfrutar de esta experiencia. Hay cosas maravillosas en esta experiencia física. Ir a la naturaleza. Ir a la naturaleza. Pasar tiempo. Realmente ver la creación. Lo maravilloso que es. Entonces, realmente elevar nuestra Kundalini y canalizar nuestra energía sexual. Evitar confundir amor con sexo. Amor con lujuria. Especialmente los hombres. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. De gran ayuda. Archivo PDF. Más de 70 páginas. Con información valiosísima. Años de investigación. Literalmente. En ese documento. Y aparte una video lectura. Un video como este. Compartiendo información acerca de ti. De las tendencias en tu dualidad. De tu luz. De tus sombras. Tus áreas. A prestar atención. Tus dones. Tus retos. Tus desafíos. Propósito. Y mucho más. Que mejor inversión que tú mismo. Que tú misma. Si quieres que las cosas cambien. Tenemos que cambiar nosotros. La mayoría cree que eventualmente todo se va. Como que arreglar mágicamente. Y se va a acomodar como queremos. Si no. Atraemos lo que vibramos. No lo que queremos. En relaciones en todo. La vida es un espejo. Si te interesa. O alguno de los servicios. Alguna consulta personal. Vía Skype. Un curso. Calendario Maya. Tu revolución solar. Maya. Conocer la tendencia del año. Siempre vivimos la energía destino. Pero cada año dependiendo. Dependiendo en qué cae. En qué fecha. Trabajas esa energía el año. Entonces te brinda información. Ese es el propósito. De esta información. Ayudarte. Guía. Te brinda guía. Para fluir. Si te interesa. Visita. Factor Maya. Me comentaron. Ahorita el servidor. Ha tenido. Como que a veces. Como que la página. Aparece algo antes. Que dice. Check in browser. Y eso. Y luego te conecta. Están trabajando en eso. También. Luego con los mensajes. Que mando diario. Es una guía. Que es maravillosa. Mucha gente le gusta. Pues recibir un mensaje. Corto. ¿Verdad? De una guía. Porque luego esos mensajitos. Si estás pasando una situación. No es casual. Hay un área de registrar. En factormaya.com. Si te registras. Mándolos. Los mensajes. Y también en Facebook. Que es mi manera de conectar. Te recomiendo mucho. Que visites. Kamanikbalam. Ahorita ya está llena la cuenta. Pero puedes seguir. Y se comparte mucha información. Muy valiosa. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco. Valoro y respeto. Luz. Paz. Amor. Y sobre todo. Entendimiento en el camino. En la casa. Hayun Hunapku. Eva Maya. Emma Ho. Y sobre todo. Y sobre todo. Paz. Y sobre todo. Gracias.